Aleluya, Aleluya, Aleluya Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 13 Versículos del 31 al 35 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro Que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana Y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas Pero tú no has querido Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan Bendito el que viene en el nombre del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Venid, santos ángeles de Dios Tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios Liza picarreta Para sellar en su frente el Espíritu Santo Y así infundir en ellos la luz Para que puedan comprender las verdades Y el bien que estos escritos contienen Luz de la sabiduría eterna Revelanos el gran misterio de Dios Padre Y el Hijo Unidos en un solo amor Amén Lucas 13, 34 Jerusalén, Jerusalén Que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas Pero tú no has querido De los escritos de la sierva de Dios Luisa picarreta Volumen 21 Capítulo 20 Abril 30 1927 Gloria de la unidad de la voluntad divina Y como el obrar en ella es siempre modo divino Trabajos y sacrificios que hace Jesús en Luisa Para formar el reino del fía Estaba haciendo mi giro en la creación Para seguir los actos de la divina voluntad En todas las cosas creadas Y mi dulce Jesús Y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho Y la hace una Y me da la gloria de la unidad de ella Y después Esparciéndola de nuevo en todas las cosas creadas Me da la gloria de mi voluntad divina Multiplicada y bilocada en tantas cosas Gran cosa hija mía Que la pequeñez de la criatura reúna toda junta esta mi voluntad Bilocada y multiplicada en tantas cosas Para decirme Una es la gloria El honor El amor que quiero darte Porque el acto único contiene todo Es perfecto Y digno solo de ti Una fue la voluntad que salió de ti Y una te la quiero llevar Y después Haciendo uso de sus estratagemas amorosas La esparce de nuevo Y me da la gloria del fiat supremo Multiplicado y bilocado En todas las cosas Y yo Todo le dejo hacer Y me deleito Y gozo de sus estratagemas amorosas Porque estando en mi querer Está en mi casa Y no puede hacer otra cosa Sino lo que pertenece a la familia celestial Su hacer Es siempre modo de hacer divino Que es lo único que me puede agradar Y darme amor y gloria perfectos Después de esto Me sentía oprimida Las privaciones de Jesús Se hacen más largas Sentía todo el peso del largo exilio Y el dolor de mi patria lejana Una profunda tristeza Invadía mi pobre alma Y mi amado Jesús Moviéndose en mi interior Me ha dicho Hija mía Los dos Debemos tener paciencia Y pensar en el trabajo De la formación del reino De la divina voluntad Ninguno conoce Lo que estamos haciendo Los sacrificios que se necesitan Los actos continuados Las oraciones que son necesarias Para formar y obtener un bien tan grande Ninguno toma parte en nuestros sacrificios Ninguno nos ayuda a formar este reino ¿Qué les llevará tanto bien? Y mientras no nos ponen ninguna atención Piensan en gozarse la mísera vida Sin ni siquiera disponerse a recibir el bien que estamos preparando Oh, si las criaturas pudiesen ver lo que pasa en el secreto de nuestros corazones ¿Cómo quedarían sorprendidas por la maravilla? Esto sucedió cuando yo y mi mamá estábamos en la tierra Mientras entre ella y yo estábamos preparando el reino de la redención Todos los redimidos que eran necesarios A fin de que todos pudiesen encontrar la salvación No se ahorraban ni sacrificios ni trabajos Ni vida Ni oraciones Y mientras estábamos atentos A pensar en todo Y en dar la vida por todos Ninguno pensaba en nosotros Ninguno conocía lo que estábamos haciendo Mi celestial mamá Fue la depositaria del reino de la redención Y por eso tomó parte en todos los sacrificios En todos los dolores Solo San José sabía lo que estábamos haciendo Pero no tuvo parte de todos nuestros dolores Oh, cómo nos dolía el corazón Al ver que mientras madre e hijo Nos consumíamos de penas y de amor por todos Para formar todos los remedios posibles e imaginables para todos Para sanarlos y ponerlos a salvo Ellos no solo no pensaban en nosotros Sino que nos ofendían Nos despreciaban Y otros Tramaban contra mi vida Aún desde mi nacimiento Esto lo estoy repitiendo contigo hija mía Para formar el reino del fiat divino El mundo toma de nosotros A pesar de que no nos conoce Y solo mi ministro asistente Conoce lo que estamos haciendo Pero no toma parte Ni en nuestros sacrificios Ni en nuestro trabajo Estamos solos Por eso Paciencia en este largo trabajo Cuanto más trabajemos Más gozaremos los frutos de este reino celestial